¿Cómo les va? Buenos días, me da gusto poder acompañarlos, saludarlos en este sábado con la información del estado y pronóstico del tiempo bajo condiciones de escasa nubosidad en la mayor parte del territorio nacional. Es lo que nos muestra la imagen de satélite norte y noreste, de hecho con un ambiente bastante seco, centro del país, cielo medio nublado, algunos chubascos de forma ocasional, de forma aislada, se han estado reportando partes del occidente, también algunas precipitaciones, pero reitero, en su mayor parte, pues el panorama bastante tranquilo, salvo esas lluvias en esos puntos del país, aunque no hay nada generalizado hasta el momento. Medio nublado hoy en Ciudad de México, llegando a los 22, en cuanto a porcentajes de lluvias, solamente un 20%, cielo parcialmente soleado, domingo 10 con 25, con condiciones de cielo parcialmente soleado, el lunes lluvia ocasional, mínima de 12, máxima de 22. Para Monterrey, despejado, muy seco en Monterrey, durante esta mañana, la mínima es de 16, se mantiene fresco muy temprano, llegamos a los 29 esta tarde, domingo parcialmente soleado, 17 con 30, y lunes, mínima de 19, máxima de 30, también con ausencia de nubosidad. Guadalajara, parcialmente soleado, 15 como mínima, 28 como máxima, domingo y lunes, con algunas lluvias de forma ocasional, hablamos de valores máximos entre los 26 y los 28. Este es un apunte, este es el reporte del pronóstico del tiempo, hay más información un poquito más adelante.